Bueno, bienvenidos a todos un día más a un nuevo vídeo, un nuevo short, un nuevo TikTok, un deal, llámalo como quieras. Bienvenidos a un nuevo vídeo más de Estela Gemela. Protagonizado, producido, clamado, editado por mí, evidentemente. Yo soy José de Cardo de la Seca, editor general de Estela Gemela. I am officially back. Yes! Y vengo a informaros de una cosa bastante importante, la verdad. Estoy en la playa de Valencia. Se vienen épocas veraniegas. Sí, estamos en abril ya, o sea, acaba de pasar Semana Santa, ha pasado San Vicente, pero es cierto que viene el caloret, viene el buen tiempo y vienen los libros. Viene el día del libro, vienen las ferias y viene todo para nosotros. Vengo a informaros de que mañana, día 13 de abril, estaremos en la Feria del Libro de Gelo. Toma ya, tenemos un hueco. Al pueblo que vayamos hoy a Feria del Libro, nosotros intentaremos estar ahí siempre. Gelo está por aquí, ¿vale? Os enseñaremos donde está Gelo para que podáis ir a la Feria del Libro. Contra más, mejor. Contra menos, más. Mejor para usted y para todos ustedes. Mejor para mí, el suyo. Beneficio. Y diréis, ¿qué pasará, Ángel, aparte de la Feria del Libro? Que tendremos autores. Evidentemente, como buena editorial, hemos publicado pocos libros, ¿vale? Pocos libros. Pero hemos publicado libros, ¿vale? Estará con nosotros firmando, lo más importante de todo, nuestra querida Dosa Artigues, que publicó Destinados con Nosotros. Aquí tenéis el book trailer, que lo hice con todo el cariño en el mundo. Así que si le podéis verlo y darle un like, me haréis un favor. También estará con nosotros el gran Narciso Martín, que tengo que hacer otro vídeo anunciando que nos hemos quedado sin páginas marcadas. Pero eso es tema, otro vídeo. También estará la mano detrás de Light Realer. Es decir, José Villaseca, mi padre. Mi homer no es comunista. Puede ser un mentiroso, un cerdo, un idiota, un comunista. Pero de actor porno no tiene nada. Ese señor barbudo, que parece el mago Merlin. Y yo, que yo no firmo, pero yo vendo de puta madre. Y lo sabes. Lo sabes tú y lo sabe todo el mundo. Y nada más, creo que no sé si hay más gente firmando. Y si hay más gente firmando, lo diré en postproducción. Postproducción dice que se te ha olvidado meter a nuestra querida autora Sandra Arisandre, que también estará firmando con nosotros. Tiene los tres libros, dos de romántica. Regálame un anochecer o regálame un amanecer. Postproducción vuelve a entrar y es que no es regálame un anochecer o un amanecer. Sino que es concédeme una noche o concédeme un amanecer. Sí, me he vuelto a equivocar, ¿vale? Los dos títulos, que es una biología. Y las aventuras de Adrigol, si me equivoco, sí. Es que no me he acordado, ¿vale? No me lo tenéis en cuenta. En fin, gracias a todos por ver el vídeo. De verdad, dale un like, compartidlo con aquellas personas que viven en Geldo, en Segurben, etcétera, para que vayan a vernos vender cosas. Sí, a partir de ahora voy a moverme, voy a hacer como que trabajo, como voy en español. Sí, hacer como que trabajo, sí. No hay otra mejor definición, la verdad.